El mal estado de una calle mantiene preocupados a los pobladores de la colonia Jardines del Río 2 de San Miguel. Los habitantes de la colonia Jardines del Río 2 de San Miguel denuncian el mal estado de la calle del pasaje Tulipán, quienes aseguran que han solicitado al alcalde migueleño la reparación y ha hecho caso omiso. Ya no puedo bajar en bicicleta porque se me dan puertas. Es que el alcalde no viene y aquí no se asoma. Nosotros necesitamos que los arreglen en la calle porque está mal. Aquí no puede salir la gente a la calle con carro ni con bicicleta. Nos cuesta salir a la calle, a la empalimentada. ¿Desde hace cuánto tiempo tienen este problema? Sí, hace años. Tengo 20 años de vivir acá. 20 años de vivir acá y yo no he visto. El que se metía más antes era el Buen Salgado. Desde que el Buen Salgado salió de la alcaldía, no ha venido nadie aquí a jamás. Asimismo aseguraron que para la época de invierno esta arteria afecta a los lugareños, ya que las viviendas se inundan. No se puede pasar ni bus, nada pues. Fíjense que nosotros venimos de trabajar en la noche y aquí todo lleno de agua, todo feo aquí. Entonces a veces uno mejor se queda en otro lado en vez de venir a descansar en su casita uno en la noche. Porque cuando acaba de llover, aquí esto parece río. Todo esto se llena hasta allá. Y por eso se le hace el llamado al señor alcalde o a otras personas que por favor nos vengan a hacer ese trabajo aquí. Porque en verdad lo necesitamos. A todos los afecta porque para sacar un enfermo, ¿cómo lo sacamos? Si los taxis ya ni se meten aquí y no tenemos carro, no puede venir un taxista a sacar a las personas aquí. ¿Cuántas son las personas afectadas en este centro? Mire que somos varios porque aquí en casa hay bastantes, sí, somos varios. ¿Cuál es el llamado que hace? Pues sí que si puede ayudarlos en eso, de arreglar ese pedazo de calle ahí siquiera, si no puede más. Que los pudiera ayudar siquiera en ese pedazo. Porque usted ve como mi hijo tiene un carro allá abajo. ¿Y cómo puede salir ahí? Pues eso le cuesta, batallando sale. Por lo que a través de este medio de comunicación hicieron el llamado a las autoridades competentes para que solucionen este problema. Con imágenes de Martín Albarenga, El Cisometa, TVO Noticias.